qué tal buenas tardes bienvenidos a nuestro webinar vamos a esperar un minutito a que se reúnan más personas gracias bueno antes de comenzar quisiera darles algunas instrucciones si tienen algunas preguntas cómo podrán hacerlas quiero comentarles que todas nuestras líneas estarán cerradas durante la presentación es decir todos los micrófonos permanecerán cerrados pero si usted tiene alguna pregunta puede hacerla mediante el panel de preguntas y ahí muestra en dónde puede hacer usted las preguntas algunas de ellas van a ser las vamos a responder al final de nuestro webinar y otras las vamos a contestar después vía un correo electrónico gracias bueno yo creo que ahora sí ya comenzamos jose luis si gusta presentar perfectísimo ok buenas tardes bienvenidos a nuestro webinar el día de hoy estábamos el equipo de catalyst así como el equipo de agp hay espacio company en ecuador muchas gracias por estar aquí nuestra agenda el punto número uno de nuestra agenda será presentar a nuestro equipo después presentaremos conceptos básicos de la interferometría hablaremos de qué es un mapa de deformación presentaremos qué es catalyst insights y después vamos a hacer una demostración del mapa de deformación y por último preguntas y respuestas nuestro equipo está conformado el día de hoy por santiago sirla él es el co o de agp agp es una compañía que se encuentra en ecuador que se especializa en en servicios y en consultoría geoespacial también santiago cuenta con mucha experiencia en el procesamiento de imágenes satelitales ópticas y de radar y también contamos con jose luis navarrete quien es parte de nuestro equipo él también es especialista geoespacial trabaja para la compañía agp y también se encuentra ubicado en quito jose luis tiene ya muchos años en la industria geoespacial y cuenta también con mucha experiencia y por último soy yo abre escobar mucho gusto yo soy representante de latinoamérica para la compañía catalyst me encuentro ubicada en canadá y cuento ya también con muchos años de experiencia en geotecnologías y me he especializado en la industria de la observación de la tierra en los tres les damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy no quiero comentarles un poquito más de quién es catalyst catalyst es una nueva marca que es los desarrolladores especie y geomatics somos una compañía establecida en canadá desde hace más de 30 años contamos ya con mucha experiencia y contamos con más de 745 algoritmos estos algoritmos son utilizados para el procesamiento de imágenes satelitales ópticas de radar también fotogrametría tienen muchísimas aplicaciones el día de hoy vamos a hablar de algunas de ellas y y pues estamos encantados de que nos acompañan catalis cuenta con cinco líneas de soluciones como son servicios insights o m professional y enterprise el día de hoy nos vamos a enfocar en catalis insights quiero también comentarles y presentarles a agp agp es una compañía geoespacial que se ubica ubicada en ecuador en quito gracias y bueno cuenta con más de 15 años de experiencia está ofreciendo servicios de geoinformación agp ofrece consultoría ofrece sensores remotos ofrece servicios satelitales software drones y geoservicios muy muy completa su carpeta bueno vamos a comenzar hoy con los funda algunos fundamentos sobre el monitoreo del radar y para ello nos va a hablar santiago sir la de agp geospacial adelante santiago muchas gracias y buenas tardes con todos muchas gracias por acompañarnos bueno yo quería comentarles un poco acerca de los fundamentos del radar ya que es el instrumento que nosotros estamos utilizando con un sensor que nos va a permitir generar y entregar este producto muy interesante que ya ahora les va a comentar más adelante entonces el radar pues es un equipo que aquí más ahora tenemos una fotografía de un más o menos de ese esquemático en una fotografía que vamos a mostrar acá adelante en la cual pues tenemos un equipo que tiene un tamaño bastante significativo en los primeros que han sido enviados tienen un tamaño bastante significativo y la mayoría que están en el momento en el espacio y pues tienen como más o menos una tonelada de peso y una una antena que es la receptora de la de la información que de pronto la podemos ver en la imagen esquemática que tenemos la cual es la que capta la información entonces tiene que tener una distancia significativa entre el vehículo que transporta realizar y la y la antena que es la que receta la información entonces estas son como que unas características importantes relevantes que tiene la que tiene el equipo que lo que es un sensor que envía pulsos electromagnéticos a la tierra con el objetivo de grabar su retorno una vez reflejado por la superficie y obtener así imágenes del área que ilumina se trata por lo tanto de un sector sensor activo que no necesita otras fuentes de iluminación y por ello la característica significativa del SAR es que puede operar tanto en el día como en la noche las señales que utilizan estos radares se encuentran en banda del espectro electromagnético del microondas por lo que las nubes y la lluvia no se consideran se consideran transparentes no para que pueda penetrar el radar entonces es una ventaja muy interesante sobre todo en nuestro medio ecuatorial que tenemos pues la atmósfera muy inestable que contamos con con áreas en las que normalmente o amanece o está permanentemente con nubes y no podemos adquirir información justamente ecuador como nosotros somos representantes de airbus sabemos que que es un producto que vende airbus que es una imagen limpia de todo el país libre de nubes que que pues la homogenizan colores y entregan una una imagen del país que pueden capturar un sector en enero y otro en diciembre entonces puede pero la idea es que hacen un mosaico homogenizan colores y pues es un producto que el que entre y pues del ecuador no es uno de los tres países en el mundo que no tenemos esta información entonces es así que el radar pues se hace muy interesante en nuestro medio porque podemos capturar información es importante mencionar que hemos que dentro de la de ya la longitud que tiene la microondas y pues mientras más cercano estamos estamos en la banda x mientras más lejano estamos en la banda l y es así que similar que lo que ocurre en las bandas ópticas pues la primera se reflejan con mayor facilidad como la banda azul y la roja pues va a penetrar y es un poco más lenta y cual lo cual nos permite obtener datos relevantes no como un infrarrojo de rojo lejano entonces es lo mismo en el caso de la banda x y banda l y en la banda x pues permite la 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 adquisición de la información normalmente en el canopi de la de las plantas o en suelo seco pues en la superficie del suelo seco y en el glaciar también la superficie del glaciar la banda se penetra un poco no no muy significativamente y la banda l pues si tiene una penetración significativa en la vegetación de pronto una vegetación forestal muy exuberante como tenemos en la amazonía del país no va a penetrar en todas las plantas pero si en algunas zonas donde tenemos de pronto vegetación arbustiva si puede tener la banda l con facilidad y pues podríamos obtener ya un dato del suelo entonces ya como que extraída la información vegetal y tener un dato con la banda l entonces es una información bastante relevante que podemos obtener y con la banda x funciona mucho mejor en el tema de seguimiento de pronto desastres o de datos que pueden variar por la sensibilidad que tiene en que puede haber un objeto que varió y cambió y ya lo tenemos podemos identificar entonces estas bandas también son importantes de conocer el donde cada uno tiene pues sus ventajas y desventajas frente al otro por las características que tienen entonces muchos de las bandas que se van de los equipos que tienen van a ser diferentes bandas pero se la puede gestionar de diferente manera y lo importante es conocer cuál tienen para poderla gestionar de esa manera en algunas plataformas comerciales hemos colocado aquí una una diapositiva en la cual permitirles que conozcan que toda esta cuenta cataliz con el soporte a todas estas opciones y pues muchas de estas son o bueno al sentinel al menos es una una información libre la cual podemos nosotros contar mucho con información de sentinel que son dos satélites de la esa de la de la agencia europea y los cuales se están adquiriendo periódicamente información entonces cada que pasa en órbita para para información interferométrica está capturando información y ya tenemos alguna información significativa de algunos años atrás con lo cual nosotros podríamos ya generar nuestro punto de partida tal es así que que podemos contar ya con datos y a diferencia del de la información radar de la de los radares comerciales que no más se lo hace bajo demanda no se captura normalmente información como lo hace lanza que el periódicamente captura sino que casi todo se captura bajo demanda y es muy raro que de diferentes tipos de captura y adicional que muchas veces las marcas en el momento que uno quiere hacer una una adquisición pues ellos le preguntan cuál es el objetivo cuál para en base de eso pues setear las características que tiene que tener el tipo de polarimetría y algunos adicionales para obtener nuestro producto entonces pues estos son los varios de los satélites que tenemos en el mercado y que pues ya se encarga en este caso catalis de la gestión de esta información porque simplemente nosotros queremos obtener el mapa de deformación y ya gestionará de alguna manera catalis para darnos cuál es la mejor alternativa que tenemos de toda esta gama de radares y ellos nos dieran miren utilicen esta información o simplemente no vamos a conocer qué información estarán adquiriendo pero pero tenemos una gama muy amplia pero la idea es que que podemos nosotros tener toda esta información y podemos gestionarla y podemos obtener un producto de muy alta precisión equipe entrando un poco el tema de interferometría y quería comentarles el tema porque es esta interferometría y suena bastante nuevo para nuestro medio pero ya es un tema que los países desarrollados pues se lo viene manejando ya desde 30 a 40 años entonces pues la interferometría es una técnica de teledetricción usada para aplicaciones como la generación de modelos numéricos de terreno y la monitorización de deformaciones de la superficie entonces el momento que como les decía pasa el satélite ilumina un sector y levanta esta información entonces la ventaja del satélite que captura la fase que es la distancia que hay entre el sensor a la al objetivo es bastante preciso a diferencia de la información que se está levantando con con la con un satélite óptico que es bastante similar entonces esto como que la ventaja que tiene del SAR es esta esta precisión que tiene y la técnica de INSAR que también está mucho en el largo es la que sería la técnica diferencial de la interferometría de radar entonces esto explota la fase SAR que es sensible a la topografía del terreno y a los cambios de elevación ocurridos entre dos pasadas del satélite sobre la misma área y la idea es que la con adquiere la información de la topografía del terreno y con eso pues en una segunda pasada en una segunda fase pues podemos comparar esa información entonces pues si nosotros tenemos estabilidad en la zona es decir no tenemos por ejemplo en el caso de bosque puede que un árbol si se mueva en el momento que se tenga en la primera captura de información versus la segunda pero en un sitio donde tenemos ya una construcción algo físico que está estable pues podemos identificar si es que hay si es que hay movimientos entonces esa es como que la la parte del fundamento teórico de de esta información entonces aquí en este caso pues lo que hacemos es comparar como estamos viendo acá en el caso pues ya como catastrófico de un de un sismo de un terremoto que ha pasado y si nosotros contamos con una información que de un tiempo en tiempo original que pueden ser una o varias imágenes varias fases y tenemos la luego del terremoto podemos identificar el cambio significativo que hubo entonces esto es lo que nos da esta riqueza de obtener esta información y también pues tener esta precisión de que podemos nosotros tener hasta niveles milimétricos esta diferencia que hay entre uno y otro y podemos identificar si es que hay hundimientos o si es que hay movimientos pues aquí te podemos ver más o menos un esquemáticamente cómo está entre las diferentes fases que la la imagen r1 y r2 y si es que ha habido una un cambio en esto pues podemos identificarlo a niveles milimétricos este cambio las bases de la interferometría y de la interferometría diferencial que es esa ese análisis del mismo sitio y de ahí para mejorar y obtener mayor precisión y confiabilidad pues se hace también este análisis de conocido como PSI que sería bueno en español la interferometría de dispersores persistentes que lo que busca es como los píxeles suelen tener diferentes tamaños por ejemplo el normalmente el caso de 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 sentinel los píxeles son levantados de 5 por 10 metros entonces es un área de 50 metros cuadrados que se le levanta en cada cada píxel cada pasada del satélite pero la ventaja es que él como captura gran cantidad de datos numéricos el momento que que se levanta la fase entonces podemos nosotros tener varios muestreos de la de la dentro del mismo píxel que podemos identificar si es que hubo algún movimiento de alguno de algún cambio es decir por ejemplo estuvo un vehículo estable en el en el sitio por tres días cinco días o varias pasadas del satélite y luego este vehículo se se movió entonces ya pues ahí es cuando no no existe persistencia de los de los dispersores y es por eso que nosotros eliminamos entonces aquí esquemáticamente tenemos un caso en el en el caso a sería como esquemáticamente si es que tenemos otra secuencia de que está estable y completamente estable el sitio no no se ha movido el vehículo no se ha movido la estructura no se ha movido el poste o la que estamos nosotros analizando y vemos que si a pesar de que está estable hay un hundimiento entonces eso quiere decir que pues existe una persistencia en este en este objeto pero y entonces por eso es que si efectivamente hubo movimiento y podemos decir que hay una subsidencia que hay un hundimiento del suelo en ese sitio se ve en la en el caso a en el caso b está levantando la información esta información pues en la persistencia de los datos que se está levantando pues no ha habido ningún movimiento entonces quiere decir que no ha habido cambio que está permanentemente estáticos los objetos y pues quiere decir que está estable el suelo en ese sector y se mantiene y en el caso c quiere decir que pues se han movido esos objetos como decía puede ser que estuvo un momento un vehículo se quitó ese vehículo y de ahí luego nuevamente apareció el vehículo y lo volvieron a aparcar en el sitio pues aparecen aparecen y desaparecen objetos entonces como hay mucho cambio entonces se eliminan esos esos puntos esos casos para porque ya vemos que hay pues alguna diferencia en los casos pues a pesar de que los píxeles son bastante grandes pues tenemos tenemos información adicional que se está levantando y normalmente también en el caso de los satélites que habíamos visto en la diapositiva anterior se recomienda mucho el que se maneje los strip map que están casi todos relacionados en a tres metros de píxel de tres por tres y que ese es como que el que mejor resultados viene dando por todas las características que tiene por el método de adquisición que tiene porque claro cada uno se conoce como strip map en el en el largo de lo de radar pero también es una diferencia en la en la forma en cómo es capturada la información y también pues que es mucho más los píxeles más más finos entonces eso permite permite trabajar aquí tenemos un ejemplo de un caso ya real que donde tenemos una una misma corto fotografía de salen de en barcelona donde pues podemos observar la ya un caso gráfico desde lo que sería un análisis de interterrometría diferencial donde tenemos en la izquierda pues cinco años de información con 13 interferogramas que han sido capturados de manera ascendente por el satélite y en el otro caso tenemos 14 pares interferométricos capturados de manera descendente entonces podemos ver que se mantiene pues el área de donde se identifica que hay una subsidencia o un hundimiento del del suelo que va de mayor a 20 centímetros en el en el sector y que claro cuando es ascendente descendente sí sí puede variar creo que depende también mucho de la precisión y tamaño de píxel que tiene el sensor con el que hemos adquirido porque ahora también hay hay sensores que pueden adquirir hasta 25 centímetros de píxel pero en este caso vemos un poquito grueso los píxeles y pues muchas zonas cuando es ascendente descendente puede que hayan ciertas zonas que se que se esconden versus otras cuando hay quebradas que en el caso de ascendente descendente porque siempre toma toma un ángulo en la manera de adquisición que tiene el radar entonces se esconden ciertos objetos entonces este ascendente descendente que es el método de captura que como son de órbita polar entonces como sería norte sur sur norte entonces hay alguna diferencia pero la diferencia es bastante bastante baja y lo que sigue pues evidencia pues con mucha precisión la información que estamos viendo acá y que están como que en el mismo rango de 20 milímetros por año que se está hundiendo el de esta zona que realmente se está mostrando y con esto pues les dejo espero que haya sido claro que tengan una idea más clara de cómo funcionan los satélites ar cómo funciona la el término de interferometría la interferometría diferencial y también los psi pero que haberlo dejado un poco claro y con esto pues le dejo a mi compañera aurea para que les comente acerca del producto cómo cómo se lo entrega cómo se lo trabaja para que ustedes puedan disponer muy de manera muy sencilla pues un monitoreo de deformación sí muchas gracias santiago bueno pues vamos a ver qué es primero que nada qué es un mapa de deformación para qué es útil quién lo utiliza bueno el mapa de deformación se utiliza utiliza un radar especial y aprovecha una técnica conocida como interferometría azar que es de la cual nos habló santiago y puede detectar movimientos milimétricos en el suelo cuáles son algunas de las ventajas bueno una de las ventajas es que tiene un costo bajo si lo comparamos con técnicas tradicionales de levantamiento otra ventaja es de que al ser un al tener medidas espaciales de alta densidad podemos cubrir áreas muy grandes y otra de las ventajas es de que podemos tener mediciones frecuentes por ejemplo es decir que el radar pasa por la misma zona de forma constante incluso a bueno ahí santiago presentó una lista de los sensores a los con los cuales podemos trabajar y bueno ahora en el mercado vemos como ya hay sensores que pasan incluso que podemos recibir esta información cada día puede pasar por el mismo lugar cada día hay constelaciones que están evolucionando muchísimo y qué aplicaciones tiene el mapa de deformación bueno tiene muchísimas aplicaciones vemos que los es de especial interés para los ingenieros civiles porque porque se pueden monitorear zonas de alto riesgo estas pueden ser presas pueden ser puentes incluso pueden ser carreteras e infraestructura tuberías hay un particular interés en las empresas que son por ejemplo de oil and gas las mineras o las empresas hidroeléctricas tienen particular interés en este en esta técnica cómo lo utilizan los ingenieros bueno pues lo utilizan de diferentes formas lo utilizan para hacer toda la planeación de un proyecto porque con con este mapa pueden hacer un modelado de deformación para la planeación de proyectos futuros al tener una información histórica los ingenieros pueden hacer todo ese modelado o planeación también adquieren información de la velocidad y magnitud de la deformación de qué otra forma lo utilizan o de qué otra para qué no sé es útil bueno pues también este método esta técnica complementa las mediciones in situ de su proyecto es decir esta es una capa más que se agrega a las mediciones no 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 sugerimos que se anulen las las mediciones in situ o en campo sino que este este mapa va a complementar las bueno y que de otra forma los ingenieros lo utilizan bueno pues como comentaba para monitorear zonas o estructuras que no son que no son estables y de igual forma comentó que complementa estas mediciones no son estables nuestro mapa de deformación es un servicio web que provee acceso directo a medidas históricas y en tiempo real de medidas de deformación del suelo es decir al ser un servicio web no requiere instalación nosotros en catalyst lo configuramos y lo ponemos en una plataforma en la web y el usuario final recibe un login en donde se podrá ver su proyecto y podrá ver el mapa y también recibirá una alerta esto es lo que ve el usuario final y vamos a hablar más adelante incluso vamos a hacer una demostración de qué es lo que ve el usuario final que es lo que recibe pero algo bien importante de recalcar y de hecho que ese es el título de nuestra presentación el día de hoy es el monitorear de forma sencilla y automatizada estas zonas de riesgo porque es sencilla bueno porque usted no tiene que preocuparse por buscar cuál es la el sensor que mejor que mejor va a servir usted no tiene que comprar la imagen y bajarla procesarla no nosotros en catalyst insights nuestro técnico nuestros técnicos o nuestros ingenieros de soluciones van a programar su plataforma de acuerdo a su propio proyecto de acuerdo a sus necesidades y la van a dejar instalada corriendo por 12 meses para para que de esta forma sea muy sencillo de utilizar incluso ha sido diseñada para personas que no sean expertas en ciencias geoespaciales bueno y cómo podemos utilizarla o cómo funciona bueno pues realmente tiene tres pasos tenemos que seguir tres pasos muy sencillos el primero es que el usuario final se debe de suscribir a un área esta área puede ser una una cobertura amplia como puede ser toda una provincia todo un estado y o bien una zona localizada un puente una presa o un corredor estos son solo algunos ejemplos pero hay muchas más áreas que pueden ser monitoreadas una vez que el usuario nos entrega la su área de interés y nos dice delimitamos y nos delimita qué zona es la que desea monitorear entonces nosotros lo ajustamos nuestro técnico lo ajusta lo ajusta se va va a tomar en cuenta todas las mediciones va vamos a va a sugerir o al cliente se le pregunta con qué frecuencia quiere monitorear esta esta zona y qué alertas desea realizar recibir perdón y todo esto es en una suscripción anual es decir se configura se ajusta se deja instalado por un año y el usuario final va a recibir una alerta cuando haya un movimiento en en una zona y esta alerta la va a recibir en un app y y pues realmente eso es todo el usuario va a tener un login y va a recibir sus alertas como forma de nuevamente reiterar qué es lo que requerimos bueno usted nos va a proporcionar sus requerimientos nos habla un poco de su presupuesto nos va a hablar un poco del área bueno nos va a definir el área que quiere monitorear nos va a decir con qué frecuencia desea tener este monitoreo y nosotros los expertos en interferometría de nuestro equipo de catalyst van a sugerirle cuál es el sensor recomendado puede ser sentinel 1 puede ser terrazar y también va nosotros los técnicos vamos a sugerir cuál es el flujo de trabajo con el cual es el mejor para su proyecto en específico qué valor nos da tener este mapa de deformación bueno nos va a ayudar a reducir riesgos en las operaciones nos puede ayudar a reducir tiempos perdidos a reducir fallas también va a mejorar la seguridad pública y va a mejorar la seguridad en el trabajo ahora por ejemplo con la pandemia que hay muchas restricciones en estar en campo hemos recibido muchas muchas solicitudes en donde los usuarios nos nos comentan que ahora ha estado más restringido el poder ir a campo entonces este es un método seguro un método remoto que puede ser instalado y para monitorear una zona de alto riesgo no significa que sea el único porque de hecho se sugiere que también se cuenten con mediciones in situ como pueden ser puntos gps es decir si va muy de la mano con trabajo también de campo pero nos ofrece lo que nos ofrecen los sensores remotos son muchísimas muchísimas ventajas y qué incluye esta suscripción de catalyst insights y de este mapa de deformación bueno usted tendrá acceso en demanda a mediciones históricas de deformación del suelo es decir corremos un historial bueno un reporte histórico de cómo es esta zona cómo se ha deformado en el pasado y también es utilizando sentinel 1 así como otros sensores comerciales además de esas mediciones históricas usted va a recibir también acceso a la información en tiempo casi real es decir de forma constante se va a estar monitoreando se va a estar procesando las nuevas imágenes que los sensores van a ir tomando día a día también usted va a recibir un sistema de alerta y este lo va a recibir por un correo electrónico o por medio de un app y por último usted también podrá visualizar exportar e integrar toda esta información más adelante José Luis les va a mostrar cómo nuestro mapa de deformación se pueden exportar también se pueden exportar también esta información y se puede después graficar o se puede utilizar en otros en otros softwares bueno de hecho vayamos ya a la demostración si tienen preguntas por favor no olviden de escribirlas ahí en el panel de en el panel derecho donde dice preguntas y bueno adelante José Luis con la presentación de el mapa de deformación de Catalyst Insights Buenas tardes con todos es un gusto poder conversarles un poco acerca de esta nueva aplicación que Catalyst nos ponen las manos para poder trabajar de mejor forma bueno la plataforma es muy sencilla como les había comentado Aurea no necesitamos descargar ningún programa en este momento estoy yo trabajando con un navegador de Windows de Internet en Windows vieron que únicamente entregarla a la plataforma voy a dar Start la interfaz del usuario es muy 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 fácil vamos a tener acá al inicio en la parte superior izquierda los botones con los que vamos a trabajar este es nuestro botón de regresar a la máxima extensión para ver nuestra área de trabajo zoom in zoom out conocemos vista atrás tenemos una herramienta de medición el de información nos va a indicar dependiendo el mapa con el que estemos trabajando la información de selección también para quitar la selección y nuestro manito que es para moverla ahora acá ya vamos a ver se vuelve a iniciar bueno para que vean cuán liviana es la aplicación vemos ahorita sin creer yo le 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 reiniciar a la aplicación también es multi idioma tenemos posibilidad de cambiar de idioma y ahorita ya vamos a ver ya vimos la parte de los menús de los botones ahora vamos a ver donde está nuestro panel de vistas de la información que nosotros tenemos cargada como vemos aquí ya tenemos un mapa de series temporales de desplazamientos acumulados vemos acá abajo las escalas en las que se está midiendo nuestra leyenda temática en este caso este verdecito bien bien vivo por así decir nos dice que tiene un promedio de 3.69 centímetros de desplazamiento menos 3 o sea hay hundimientos de hasta menos 3 centímetros nosotros si vamos jugando aquí con la leyenda nos va a ir mostrando las áreas en las que está esta información afectando de esta forma en el mapa vemos que la parte más complicada es esta y bueno esto hablamos de que ha sido en un periodo desde agosto el 26 de agosto del 2019 al 7 de septiembre del 2019 hablamos de una diferencia aproximada de 12 días, 11 días donde se pudo detectar este tipo de movimientos tenemos aquí una serie de informaciones donde vamos a ir viendo los cambios que han existido a lo largo del tiempo de acuerdo a lo que se ha obtenido con los interferogramas de cada fecha que ya nos estamos repitiendo pero por ejemplo aquí tenemos el periodo de septiembre 19 al primero de octubre igual son 11 días aproximadamente 11-12 días es el tiempo de revisita del satélite y vemos este tipo igual de desplazamientos de deformaciones que han existido en el territorio podemos también como comentaba Aureo trabajar bajo sistemas de alerta como podrán haber visto nuestra área de interés es un área netamente agrícola un poco de espacios poblados y por ejemplo yo digo bueno si es importante monitorear que pasa con los cultivos con las zonas donde están sembrados pero más me preocupa donde está la gente viviendo así que yo coloco aquí en un sitio donde yo quiero que si aquí ya me da alguna alerta de alta deformación me mande un mensaje el mensaje saldrá automáticamente de esta forma esto es de una captura de pantalla pero en este caso lo que recibiríamos es un correo indicándonos la alerta qué tipo de alerta de qué nivel es obviamente espacializado en coordenadas geográficas y bueno para este entonces nosotros ya tendríamos una nomenclatura de los sitios donde estamos monitoreando y nos dirá en dónde cuál es el nombre del sitio de nuestra de nuestra alerta en este caso es una estación de de eléctrica y es número 956 y dice que se ha detectado una subsidencia o sea un hundimiento de más de 30 centímetros en un año y esta es la alerta que nos envía Catalyst a nuestro teléfono mediante la aplicación o si no al correo electrónico y por ende también puede llegar a nuestros teléfonos y vamos a ver revisar lo que Santiago comentaba de los de los dispersores y cada uno de estos puntos es un dispersor o sea lo que lo que es bastante relevante lo que Santiago nos comentaba si un uno de estos puntos a lo largo del tiempo varía mucho o sea es el ejemplo que ponía Santiago es lo mejor es una calle donde no debería variar mucho pero por ejemplo ahí estuvo parqueado un día un un carro pequeño hablemos de un un carro un carro pequeño y al siguiente día ya no estuvo parqueado nada y al siguiente día en cambio estuvo parqueado un bus hay diferencias hay mucha variación en altura y en este caso ese sitio no serviría para realizar los estudios para tomar de referencia debido a que hay esta variación no hay coherencia entre la una imagen y la otra y los interferogramas no igual no nos servirían para hacer al menos de ese sitio lo que vemos aquí ya son todos los dispersores y por ejemplo yo le doy clic aquí no le selecciono no una herramienta de selección y me va a dar la estadística de cómo se ha ido desenvolviendo este punto que es el 697 402 ha tenido esta 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 evolución por así decir con menos 49.21 menos 52 menos 48 menos 47 menos 41 menos 39 menos 37 menos 37 menos 36 menos 34 ahí los expertos ya nos no así tenemos un poco la ayuda de los expertos ya nos van indicando en los mapas generales cómo es lo que está conformándose ahora lo importante de esto es que miren yo no soy un un experto en información radar ni un geólogo experto no no soy geólogo siquiera como para decir o sea miren ahí qué puede ser lo que está pasando lo importante es de que esta información es tan ya digerida para cualquier tipo de usuario sin ninguna expertise anterior pueda ya evaluar pueda ya interpretar la información por ejemplo aquí también tenemos podemos nosotros cargar información relevante si estamos en la parte urbana como les comentaba me va me va me va me va a ser de mucha ayuda saber dónde están los tendidos eléctricos para ver que si hay una deformación o algo de este tipo me conocer los peligros que haya bueno en este caso estamos hablando solamente de líneas de transmisión eléctrica pero podemos también poner algún gasoducto oleoducto que con las deformaciones del suelo puede ocasionar problemas bastante graves asimismo podemos trabajar con bueno aquí ya podemos ver la línea la línea que les comentaba la línea del tendido eléctrico podemos trabajar en base a vías y ya con las vías nosotros ya podemos igual cruzar en base al mapa de deformaciones podemos ya especificar que esta vía se encuentra en un área donde existe una deformación alta por ejemplo aquí yo le doy un clic y me indica que estoy en una zona de riesgo cuatro por ejemplo o sea si ustedes logran divisar en la pantalla mientras yo me voy moviendo en la leyenda se me va sombreando un poco la información de acuerdo al nivel de riesgo que existe esto también es bastante importante porque ya nos puede ir ayudando a hacer tareas como gobierno seccional de mitigación o prevención de este tipo de situaciones de subsidencias ahora lo importante de estos estudios interferométricos es o sea y la correspondiente el trabajo bueno el trabajo que también se puede hacer en campo es que nosotros al utilizar imágenes satelitales vamos a cubrir un área bastante extensa mientras que cuando estamos utilizando niveles o algún otro tipo de aparato nos va a hacer nos va a medir un sitio muy muy específico y los valores resultan un poco altos en cambio nosotros aquí vamos a cubrir extensiones amplias de terreno a un costo bastante 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 pequeño porque eso sí tenemos que debo yo personalmente reconocer que en este en esta aplicación Catalyst se ha pasado estamos trabajando con costos bastante bajos para lo que hace unos pocos años se trabajaba este tipo de información y una vez por ejemplo ya detectado que yo tengo una subsidencia en esta área puedo ya enviar mi equipo a campo ahí sí ya para verificar este tipo de información ya puedo enviar los niveles ya a un sitio específico los taquímetros si mal no recuerdo que son los equipos con los que se puede ir midiendo como para hacerles un un ejercicio de la información que comentaba Aurea como que nosotros podemos exportar la información bueno de entrada ponemos nosotros ya le vemos al mapita si le vemos medio simpático yo voy a hacer suma acá digamos que yo vivo acá y voy a imprimirme el mapita este para mostrar a mis vecinos que está una subsidencia aquí que hay el peligro de hundimientos y esas cosas aquí le exporto le puedo exportar el mapa como un PNG o asimismo la información que tenemos en el mapa puedo yo exportarle como un archivo de Excel yo al momento lo que quiero es los grupos este el de desplazamiento por grupos el sitio donde está mi alerta y el exporto de información por ejemplo voy a abrir y este es nuestro mapa me exporta lo que está en la pantalla lo mismo aquí si yo solamente quiero por ejemplo aquí selecciono la información solo se me va a desplegar acá lo que está seleccionado la selección 3 se me van a seleccionar 3 dispersores si yo quiero igual a ver yo le voy a cambiar la herramienta de selección pongámosle de toda esta cuadra quiero que me muestre toda la información de esta cuadra yo les voy a seleccionar a esto y le puede igual exportar se me exporta le abro y esto ya puedo trabajar en un GIS de acuerdo a la ubicación geográfica o sea en un GIS si yo quisiera o también sacar estadísticas perdón como ya estaba acá y bueno me da toda la información en base a lo que he estado ya me saca un poco de estadísticas generales pero si yo quiero trabajar un poco más soy un poco más técnico puedo ir sacando de cada dispersor información como no sé se me ocurre cuál es la media de deformación cuál es no sé si cumple parámetros para que sea una dispersión un 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 de 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 información normal podemos hacer este tipo de cálculos como ven y vuelvo y repito la la plataforma es muy 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 sencilla no no es nada difícil de manejar sencillo de interpretar porque claro hablamos de que tenemos por colores nuestra paleta de colores está acá vamos a ir viendo los grupos el sitio donde existe mayor deformación un poco menor y así sucesivamente yo quiero enfocarme donde hay mayor deformación podría irme acá y empezar a hacer averiguaciones o hacer estudios ya tal vez geológicos buscar la geología y decir por qué puede ser que se esté dando este tipo de situaciones y tal vez hay un acuífero abajo y se está desde otra fuente absorbiendo el agua sacando el agua puede ser que por eso existe este tipo de situaciones y así las aplicaciones bueno tenemos como ya les había comentado Aurea un poco de aplicaciones en distintas ramas ahora mismo aquí en el ecuador en nuestro país se me ocurre lo que hace unos hace unas semanas se vivía de 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 la de la situación de movimientos en masa en unos cantones de la sierra centro donde habían enormes volúmenes de de suelo que se se venían abajo o sea donde se corre el riesgo de 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 pérdidas humanas y obviamente pérdidas económicas con este tipo de monitoreos hablando de que se podría hacer tal vez unos monitoreos al inicio cada mes por un año resulta precios en serio o sea se va a escuchar un poco mal irrisorios para lo que conlleva obtener esta información y para lo y lo el beneficio que nos trae en minería también la extracción de 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 material en el subsuelo que también puede provocar subsidencias y claro nuestra geología como en las vías por nuestra geología la geología de nuestro país donde están algunas vías construidas que siempre provoca este este tipo de situaciones de quien quito lo que se dio en el trébol hace no mucho que se estaba yendo abajo una parte de la montaña cosas así o sea teniendo un monitoreo amplio podemos ir detectando donde hay este tipo de situaciones para ya realizar trabajos de mitigación o ya luego podría ser trabajos ya de solución a este tipo de inconvenientes bueno espero que esto haya sido didáctico no no es aquí en la plataforma ya no tenemos mayor ciencia todas las ciencias hacen nuestros técnicos expertos de catalyst ellos ya tienen una expertise demasiado amplia en la consecución de este tipo de trabajos por lo que a nosotros ya nos dejan digerida esta información y nos dejan listo para poder utilizar muchas gracias José Luis de verdad y bueno por último tenemos por aquí ya algunas preguntas entonces si quieren yo puedo leer algunas y nos va a ayudar a responderlas Santiago José Luis y otras yo las puedo contestar bueno la primera pregunta dice ¿podría ampliar un poco el tema de la precisión tanto en X como en Y? dice ¿cuáles son las precisiones alcanzadas en estos componentes? no sé si nos pudiera hablar un poquito Santiago de la precisión también nos preguntan nos dicen entiendo que la precisión en Z es del orden milimétrico pero ¿cómo es la precisión en X y Y? Santiago nos quisieras hablar un poquito de gracias entonces justamente como les habíamos comentado en el tema de cuáles serían los satélites óptimos para trabajar cuáles son las características que tienen si podemos trabajar con banda X o con diferentes tipos de banda que tengan o banda L entonces bueno como que todas esas inquietudes la va a responder justamente los expertos de Catalyst y ellos seleccionan cuál es la mejor característica en base a los requerimientos que tenga el cliente entonces es así que con esta data se puede ir obteniendo estos niveles de precisión muy altos en el tema porque en el caso por ejemplo nosotros cuando algún momento que hemos estudiado ya zonas de aquí del ecuador para hacer algún estudio entonces en estos casos nosotros lo que hemos hecho es analizar áreas grandes de 300 kilómetros por ejemplo cuadrados y en estas áreas hemos hecho un estudio previo con con imágenes Sentinel de unas 20 30 imágenes Sentinel para tener un análisis como un punto de partida y de ahí hemos elegido ciertas zonas que son de mayor o requieren mayor análisis y los cuales las hemos ya procesado como trabajado con con información de 3 metros de resolución y así que pues mejora la resolución y adicional pues la precisión también va mejorando en esos en esos niveles de precisión y como decíamos pues tenemos un píxel de 3 metros por ejemplo y ese píxel de 3 metros a pesar de eso dentro de ese píxel ya podemos hacer un análisis de persistencia de los objetos dentro o de dispersores dentro de ese de ese píxel entonces es así que podemos en un píxel de 3 metros podemos tener ya mayor riqueza de información de conocer si es que se mantiene estable o si no simplemente utilizamos el píxel de lado para saber si es que se está hay movimiento no por ejemplo en un dique de una presa que ese dique pues tendrá versus la gran presa que va a ser pues el dique o la parte va a ser algo más pequeño o un centro de captación o algo pues será algo mucho más pequeño y eso lo podemos tener como que a mayor detalle esa información pero en sí pues la idea es que de todas de todo como son imágenes grandes una imagen normalmente de una imagen en stream map si mal no recuerdo está en orden de los 30 por 50 kilómetros entonces es algo significativamente grande y las imágenes en tiene la CW pues estamos también en el rango como de 50 por 70 kilómetros si mal no recuerdo y que son bastante amplias entonces es una imagen bastante grande donde todos los píxeles que están dentro de esta información pues tienen muchísima precisión entonces pues con la información y la otra es que nosotros necesitamos stacks de información me recuerdo que la estadística para aterrazar era de al menos 17 imágenes entonces por eso es que necesitamos muchas imágenes para que esos tengan la como validez estadística pero como nosotros podemos ir ya haciendo un estudio histórico de alguna zona con la que es Sentinel de ahí arrancamos como de un punto cero que no estamos sin nada de información de base sino que tenemos información y de ahí con las imágenes de adelante las imágenes comerciales pues vamos a mejorar mucho en temas de precisión píxel detalle y tenemos ya pues información más valedera y por el mismo costo porque también me quiero mencionar que como Catalyst adquiere directamente las imágenes porque las imágenes si uno quiere adquirir una imagen radar está por el orden de los 3 mil euros aproximadamente entonces sí es bastante costosa y por eso es que se encarecía muchísimo el producto pero como Catalyst adquiere directamente hace que el costo sea mucho más bajo por como que la masificación que está dando al servicio entonces por eso y la entonces como que tenemos imágenes comerciales de muy buenos píxeles por el tamaño tenemos unas precisiones muy muy buenas muchas gracias Santiago y también hay que tomar en cuenta que también cuando nuestro ingeniero configura su proyecto también toma y requiere de puntos GPS de la zona ese es el mejor caso cuando nos proveen con puntos GPS por ejemplo si se va a monitorear una empresa por decir que nos envíen los puntos GPS de esos lugares para tener mayor mayor precisión todo esto es considerado muchas gracias ok bueno otra pregunta nos preguntan el costo de la licencia es regente al área de monitoreo si el costo va a depender es decir es una suscripción anual con un costo fijo por esos 12 meses costo muy accesible y incluye Sentinel-1 hasta me parece que son 10 mil kilómetros cuadrados pero tengo que confirmarles cuál es el área máxima pero y es Sentinel-1 pero si ya se requiere de otro tipo de imágenes por ejemplo Terrazar entonces eso se agrega al costo pero si definitivamente el área es un factor aunque nuestro 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 servicio incluye un área muy grande me parece que son 10 mil kilómetros cuadrados pero podemos checar eso y dentro de esos kilómetros usted puede tener un área de interés en una zona o un área de interés en otra zona es decir múltiples proyectos dentro de esa misma suscripción lo cual lo hace tener un precio muy accesible y esto es ideal para los consultores que quieran dar este servicio ok nos quedan dos minutitos vamos a ver si nos da tiempo de otra pregunta dice permítanme aquí tantito habla también de ah bosques dice este tipo de monitoreo se puede utilizar para deforestación de bosques no sé si Santiago nos quiera también hablar un poquito de la deforestación si no yo la conté si pues funciona bastante bien como justamente el tema de de la tecnología y el momento que se levanta la información con el con el satélite radar y pasaría por la misma fase normalmente son van en grupos de entre cuatro siete once días aproximadamente pasan los satélites por la misma órbita científica entonces en ese momento pues se adquiere la información y podemos tener el cambio que existe entre uno y otro por ejemplo un árbol por medio de deforestación entonces se identifica ese cambio de manera muy sencilla claro cabe mencionar que justamente el producto de de insight es hecho netamente para el monitoreo de deformación entonces la tecnología o la técnica también de 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 excelente para el tema de deforestación pero claro en este producto pues no se lo estaría ofertando así dentro de insight sino que sería como que ya dentro de otro otro producto pero igual catalis pues lo puede hacer eso de manera muy sencilla muy precisa y muy rápido también porque uno puede tener llevar un monitorio por ejemplo arrancamos el día de hoy y de aquí cada tres meses se captura una imagen y tenemos pues muy rápido el dato de cuánto se ha deforestado en estos sitios porque se detecta el cambio de que algo algo falta de lo que estuvo en la imagen original claro que sí muchas gracias nos quedaron por aquí algunas preguntas pendientes pero yo personalmente se las voy a contestar entre Santiago José Luis y yo se las vamos a contestar y si y entonces esperen por ahí nuestra respuesta también por ahí nos dicen saludos desde México claro que sí muchas gracias por esos saludos y bueno son cinco de la tarde no queremos sabemos que tienen ustedes otras otras citas otras juntas ahora que todo es vía Teams estamos conectados a Teams todo el tiempo pero no me queda más que agradecerles a José Luis a Santiago que son un equipo extraordinario ellos están en Ecuador su compañía es AGP pueden contactarlos a ellos directamente o me pueden contactar a mí vía Catalyst ahí tenemos nuestros correos en donde nos pueden contactar estamos para servirles trabajamos con muchísimos proyectos en todo el mundo yo particularmente me especializo en todo Latinoamérica trabajo muy de la mano con Ecuador con Colombia con Perú con Chile con todos nuestros hermanos de Latinoamérica entonces no duden en contactarnos para cualquier detalle cualquier información estamos para servirles y espero que les haya gustado y les haya sido de interés este tema tan relevante en nuestros tiempos muchísimas gracias y Santiago y José Luis ¿quieren decir alguna palabra más? Sí, muchas gracias también agradecer a todos los participantes por darnos esta cabida y estamos pues muy gustosos de poder colaborar si es que en algo tienen alguna inquietud de algún área específico pues con muchísimo gusto estamos para colaborar de nuestro trabajo muchas gracias sí, muchas gracias por su atención por estar aquí acompañándonos y sí como dijo Santiago y Aurea cuenten con nosotros sin ningún compromiso para poder solventar sus dudas y ver si podemos ahí darles algo de ayuda asesoría en sus necesidades un gusto y muchas gracias claro que sí gracias y hasta la próxima tendremos más webinars en español tenemos uno en mayo y esténse al pendiente porque vamos a tener muchos más y espero nos acompañen hasta luego buenas tardes gracias